¡Suscríbete! Vamos a contar todo sobre Abel Pintos y María Becerra. Pero antes, ¿qué te parece si vemos los adelantos del día? Nos venimos a Palermo para hablar con Mary de un montón de cosas. ¿Cómo andás? Bien, ¿bás? Bien, súper bien. Bueno, ¿qué pasa ahora el 3? Este 3 de noviembre voy a tocar mi tercer disco que sale ya, este jueves 31. Y estoy muy contenta porque sale el disco y ya lo tocamos en Niceto Club. Me encanta Niceto. Bueno, a ver, ¿cómo podés describirme a este tercer disco que se llama Mary? ¿Por qué se llama Mary? Se llama Mary porque siento que es el disco más radiografía. Que representa. Sí, que más me representa porque no solo en las letras, que siento que el primero y el segundo también me representan mucho en las letras, sino que también en la música. O sea, tiene una mezcla de, bueno, de mis influencias desde chiquita hasta lo que es. ¿Cuáles son tus influencias, Mary? Bueno, desde chiquita que me gusta mucho el rock argentino. O sea, Charlie, Fito, Cerati. Ellos 3 son top. Bueno, las mujeres de la música. Fabiana, Hilda, Marcela Morelo, Daniela Herrero. Todas ellas las amo. Y bueno, y ahora después, bueno, me abrí del gusto musical familiar, digamos. Porque es lo que escuchaba, porque escuchaba mi familia, que igual amo. Y ahora siento que también el disco tiene mucho que ver con las chicas del pop de afuera, como por ejemplo Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Ariana Grande. Todas ellas que las amamos. Te sigo esperando si ya sé que el amor que había entre nosotras se enfrió con el café. Será que tal vez me has acostumbrado a este papel de princesa boba fabricándome un castillo con las migas del mantel. Si le tenés que contar a alguien de qué se trata este disco, ¿cómo lo describís? Tiene de todo, la verdad. O sea, pasás por todas las emociones. Como siempre, tiene baladas que el público mío siempre reclama las baladas y le gusta mucho venir a escucharlas en vivo. Pero también tiene canciones más de enojo, de protesta feminista. Tiene también canciones más sexuales que antes. Tiene... Hay de todo. Hay un folclore que está precioso, que canto con Juli Baglietto. Nunca había cantado folclore. O sea, sí, pero... Juli Baglietto y Coti. Tremendo, que ahora justamente Coti está acá arriba. Estamos haciendo notas en paralelo. Y a Coti supongo que lo escuchás de siempre. Sí, obvio. Soy fan desde siempre y amo cuando sucede eso, de pasar a ser fan a cantar con la persona. Ya habíamos cantado y compartido escenario, pero nunca, bueno, un fit entre los dos. Así que estoy muy feliz y es un pop precioso la canción. Y bueno, y con Juli el folclore. Tenemos de todo. Todo bien, para no aburrirse. Escuchame una cosa. No sé para qué te estuve esperando si ya fue el amor que había entre nosotros se envió como el café. ¿Qué tipo de show tenés preparado a hacer? Contanos, adelantanos un poquito. Bueno, voy a mostrarles todas las canciones de mi disco nuevo, obviamente. Y también el primero y el segundo. Y es eso, es pasar por todas las emociones. Obviamente va a haber invitados, va a haber un momento... ¿Puede adelantar alguno? Los del disco. Y también, obvio, mi papá siempre viene un rato a tocar el piano y hacemos las baladas. Y es el momento que la gente saca los pañuelitos y un poco escucha todos llorando. Así que va a estar hermoso. Ahora te voy a mostrar cuando Carlos Baute sorprendió a los seguidores. Porque invitó a cantar en el medio de su gira a Chenoa la canción El Chisme. Y esto ocurrió en la última gira de Mi Puni y Letra Tour. Mirá. Te creíste el cuento Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos Y dice Después de las doce soy otro pero no es cierto Qué pena me da Qué pena me da Ay, ay Tú te creíste Chime yo me voy, voy, voy Si quieres la razón yo te la doy, doy, doy No me quiero ir pero me voy, voy, voy Adiós tu pa y me fui ¡Vámonos! Van cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esas noches que me voy a divertir El chisme que tus amigos comentan hoy será verdad por ti ¡Ja! Con quien te fuiste ayer ya me lo contaron No vengas otra vez a mentirme a mí Más de cincuenta veces te he perdonado Y ahora este trago te lo dedico a ti A tu salud celebraré que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor, el chisme que él lo provocó A tu salud celebraré que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor, el chisme que él Van cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esas noches que me voy a divertir Decime que tus amigos comentan hoy será verdad por ti Te creíste el cuento Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos Y que después de las doce eras otro yo sé que es cierto ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esta noche es que me voy a divertir El chisme que tus amigas comentan hoy será verdad por ti Adiós, goodbye me fui Antes de hacer una pausa vamos a hablar de Nati Peluso Porque la artista argentina radicada en España mostró como fue el proceso de grabación de su canción Remedios Yo siempre soñé con hacer un disco como el que estoy haciendo ahora con este tipo de proceso Un disco en el que un día me levanto y pienso es todo una mierda Tengo que hacer todo de nuevo Eso es hacer un disco La pasamos de novela Yo me quedo hasta que duela Resistí la madrugada Con el piquete de cruela Uuuuuh Mi baby Pa' dejarme tomorrow Maybe No lo piques No hagas Sí Lo que pasa es que te falta Si no Más ligadito Yes Yes Puede ser que esté un poco tipo Ácido ¿Te gusta un poco ácido? Como meloso lo podrías poner Las ideas se gestan de una manera muy orgánica Lo que pasa es que a veces no estamos atentos Pero cualquier cosa puede ser el fruto de algo importante, ¿entendés? El otro día vamos al cumpleaños ¿Viste? El cumpleaños estaba de un jugador de fútbol de la selección argentina Vale Yo le escribí a la noche Gracias por venir Lo pasé genial Estaba un placer conocerte Y él me puso Lo pasamos de novela Y yo dije ¡Qué frazote! O sea Y ahí dije Lo pasamos de novela O sea, digo Yo le digo Si no querés ser productiva Es porque no querés Porque el mundo está lleno de señales todo el tiempo Y raíces Y como micro universos Donde se pueden generar cosas Pero escúchame Yo no digo que no me guste esto Pero tengo esa idea puesta Como Me voy a explicar a lo que voy Para mí Lo que ocurra en las teclas Tiene que ser replicable Cantable Y esto no es cantable Taca, 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 taca Ah, de hecho me puse unos loops de acid jazz en YouTube Porque Quería eso Quería volver un poco Porque yo es verdad que me Me negué un poquito A seguir con Investigando en el terreno más jazz Porque llevo muchos años Como Siendo muy fan Investigando mucho Y me fui a otro terreno ¿Viste? Y ahí me O sea Fue tan fácil O sea Realmente es mi shit ¿No entiendes? De problemas tengo ciencia De respuesta tengo nada Aunque nada vaya bien Bien No me veo preocupada Uh Me duele Que no par Y me consuele Yo tengo remedio Yo siempre fui así No me veré Mi torre Y me Es que Es que Es que Es que Es que Me arrepiento Por un solo momento Recuerdo que Yo No, no, no O sea Esta canción es el compendio De muchas reflexiones No No solo como Eh Como tangibles ¿Me entiendes? No son reflexiones tangibles Son como Un compendio de sensaciones Que he tenido Eh No tan aplicables Como a Oh Voy a hacer una canción De este género O de O con esta melodía O que hable de esto Sino como Una cosa de Feeling O sea Yo Haciendo como Una bajada De lo que fue el disco Y todo este tiempo Y todo este tiempo que he tenido Para pensar Y también como ya Debatiendo del rollout Y todo Me doy cuenta de que hay cosas Que De las que me he privado Por mantenerme en un concepto Y por investigar En un lugar Que eso La verdad Que ha sido increíble Pero Esto es muy yo Y No lo estaba No me estaba acordando ¿Sabes? Quédate en quiero Porque en el próximo bloque Te voy a contar todo Sobre María Becerra Ya volvemos con mucho más Q Noticias Q Noticias Pibes formó parte Del espectáculo El concierto de la hispanidad En España Prince Royce Rosa Len Niña Pastori Fueron algunos De los invitados Que cantaron con él Mujeres, las mujeres, las mujeres Hombre, qué vaina Las mujeres Ellas son las que tienen Entormento mi alma Arruinada y sin calma Porque ya no me quieren Arruinada y sin calma Porque ya no me quieren Mis amigos de la bola Y la parra No me que vaina Mis amigos Y ahora están resentidos Porque ellos no comprenden Miradas, las mujeres Acabaron contigo Miradas, las mujeres Acabaron contigo Hay que bailar a las mujeres Porque acabaron contigo Hay que bailar a las mujeres Porque acabaron contigo ¿Qué será del pobre Juanes Sin dinero y sin caliño? ¿Qué será del Juan Esteban Sin dinero y sin caliño? ¡Vamos! 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 No. ¡Gracias! 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 Jorani, la República Dominicana! Colombia, toda España, Latinos, Hispanos los queremos. Carlos Bien, para mí es un placer, un honor compartir esta drema contigo, con toda mi gente aquí en España. Los quiero, los amo. ¡Que Dios me lo bendiga! Si querés ver lo mejor en los momentos del Show que hizo Abel Pinto en Madrid después de haber cantado por última vez hace 6 años, Mirate el panorama a redes de hoy. Faltan apenas unos minutos, estamos con la banda. Y estoy muy feliz de estar de regreso en Madrid. Muy agradecido con la comunidad de Madrid, muy agradecido con el gobierno de Buenos Aires, muy agradecido con toda esa gente que nos está esperando. No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar. No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Te pido perdón, te hice sufrir. Fue tanto el miedo que me perdí. No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Gracias a la comunidad de Madrid, gracias al gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y gracias a ustedes que lo hicieron posible. Muchas, muchas gracias. ¡Argentina! 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 Bueno, bienvenidos, bienvenidas al videoclip de Agora. Estaba viendo una película y de repente decían algo en portugués, no sé qué, dijeron la palabra Agora. Me re gustó cómo sonaba. Y dije, qué linda palabra. Voy a ver de meterla en alguna canción, de hacer algo con esa palabra. Qué cara de verga, este rojo. Sos así. Así cualquiera, che. Así cualquiera, loco, acostúmbrate. Me parece increíble la idea, me encanta el arte, el concepto. Soy una sirena madre, digamos, estoy ahí madreando. En mi mundillo, con mis sirenos, que son medio como unos secuaces malvados. Y como que nosotros acostumbramos a, como las sirenas, ¿no? A traer marinos, etcétera. Encantarlos y después matarlos. En este caso, la tenemos a María haciendo una sirena bien cruda, bien con su naturaleza. También contamos con la participación de Fran, de Fran Romero. No es una mano tipo, ay, qué lindo, sino como, entraste acá, amigo. Ok. Va. Action. Lo ves, Manny. Y cuando lo tocaste, como que vos también estás sufriendo. Claro. Eso me gustó. Claro, porque le estoy traspasando algo heavy. Re, re, re. Estás todo tu trauma ahí. ¿Claro? Nunca había hecho un videoclip, así que eso me divirtió bastante. Y hacer un marino que rescata una sirena. El personaje exigía algo de estar en trance, estar agitado, descubrir cosas que no conocía. ¡Corte! Bueno, la tenemos. Bueno, vamos a estar en trance, muy bien. Mari vino con una idea muy fija y que me pareció súper atractiva, que era el de trabajar una sirena. Y de pronto encontramos un paralelismo entre la letra de la canción, que canta en algún punto de una mujer que tiene que dejar a su pareja, pero en algún punto no lo quiere hacer, entonces le tiene que pedir perdón, como por esto que está planteando, por esta ruptura que está planteando. Entonces, nos pareció interesante esta cosa de una sirena que en algún momento se arrepienta un poco de lo que está haciendo, pero que igual no lo puede hacer porque es su naturaleza. Salga un toque de cuadro, se lo llevan medio como arrastrando ahí hasta la piedra. Bueno, estamos haciendo la escena de la piedra con este segundo vestuario. Cuando, bueno, él viene y cae frente a mí y mis sirenitos me lo traen. Tu mano te va subiendo la palpitación porque sabés que lo estás por matar. Y mano. Tres, dos, uno, va. Una sirena súper oscura, muy dark, como malvada. A la vez, bueno, se nota como al final del video me da como un poco de lástima haberlo matado. Como que había logrado sentir algo. Bueno, acabamos de finalizar la grabación del videoclip de Agora con este lucaso precioso, que lo amo, que es hermoso. Muy contenta de que por fin realizamos esta pieza hermosa. Y llegamos al final del programa. Espero que lo hayan pasado tan lindo como yo. Nos vamos como siempre con nuestro video estreno. Y a ustedes los espero en la próxima edición de Q Noticias. Q Noticias 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 Q Noticias